Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube, yo soy el brasileño, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video tutorial y en este tutorial de hoy os estaré enseñando a cómo formatear sin perder fotos y videos tu celular Samsung Galaxy M32, ok? Dicho esto chavales, empecemos, lo primero que vamos a hacer será entrar aquí en ajustes o configuración de tu Galaxy M32 iremos hacia abajo hasta encontrar la opción de administración general, aquí dentro vendremos en restablecer, vale? y ahora vamos a darle clic a la primera opción de restablecer todos los ajustes, que básicamente sería restablecer todos los ajustes de tu celular a modos de fábrica vamos a suponer de que se te ha desconfigurado, yo que sé, la cámara de tu celular o cualquier otra cosa y no sabes cómo configurar cómo estaba antes, le das clic a la opción de restablecer todos los ajustes a modos de fábrica que sería la primera opción, los ajustes de red, los ajustes de accesibilidad, vale? luego tendremos esta opción de restablecer a modos de fábrica, que también sería lo mismo, pero se borraría las fotos y videos entonces no es lo que nos interesa, le daríamos entonces a la primera opción le damos en restablecer, restablecer, vale? y se restablecería todos los ajustes, todo tu celular a modos de fábrica sin perder fotos, sin perder videos, ni nada de eso, ok? entonces dicho esto chavales, este fue el tutorial, si te ayudé, por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al video si es posible, suscríbete al canal, un saludo a todos, chao chao y nos vemos en el próximo video tutorial ¡Gracias!